Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a enfrentar contra el campeón de la división de aquí de Strikeforce Es un don nadie pero pues si es el campeón aparentemente debe de ser bueno vea This man is an all around the lightning quick lightweights are about to go at it here's the tail of the tank for this championship match Lightweight champion And now the challenger in the red corner Trained in the discipline of kickboxing Fighting out of Mexico Crazy Horse We've been over the rules obey my commands and protect yourself at all times Touch gloves let's make it official Bien estamos listos déjenme activo la cámara Ahí estamos Ok Ahora si pelea por el titulo Uy Uy Cuidado buena patada Nada Bueno rectos Y Uy le quise meter un uppercut Y nada Uf Se me olvidaba Se me olvidaba que Aquí todos quieren Todos quieren hacer clinch Uuuh Buena rodilla Vamos a ver si podemos aturdirlo No Se me olvida Se me olvida wey Se me olvida el hecho de que Aquí les encanta hacer grappling Uy 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 Y nos separamos Nos separamos Nos separamos Bien Metemos un brazo Metemos los dos por abajo Y Vamos a ver si podemos hacer un derribe No Bueno ya me separo Ya me separo Ahí tengo el control yo Así que me puedo separar sin problema Dal Güey Primero Primero debería haber entrado el recto eh Se supone que lo tiré más rápido Otra vez vamos a sorprenderle con rodillita Uuh Si Que pedo Que pedo Y Ahí iba a entrar perfecta Nos derriban Nos derriban Es el campeón Así que en teoría pues debería ser difícil Bien Lo conectamos con un uppercut y un gancho No Ese si lo evité Si 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 Mínimo Bien Dos ganchos seguidos Y Uy Fallé la rodilla Fallé la rodilla Y pata arriba No wey No 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 Bloqueamos Bloqueamos Y nos separamos Si mon Ahí está Circular arriba Otra vez Otra vez agarra clinch Bloquea Bloquea Otra más No No Bien bloqueado Ahora si Vamos a separarnos No 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 me dejó Ah Aquí puedes dar pisotones A huevo No sé si hay manera de noquear A puro pisotón Lo dudo Pero Pues bueno Uh No conectó la rodilla No Ese si lo bloqueé Bien Cuidado Cuidado A ver El vato Si está optando por Por pelear en el clinch Pero tampoco demasiado Si Si topa arriba De lo interesante Si está Si está topando en la pelea de pie Así que Está haciendo una pelea Interesante Se nota que es el campeón Porque está siendo Está siendo Está siendo Difícil Difícil Noquearlo Uy Y la gente empieza a buchear Y la gente empieza a buchear Porque como que no No lo estamos conectando No sé si ahí escuchen de fondo Si se escuchan No, no se oyen Se escuchan los Los abucheos Y vamos a bloquear Los intentos de golpe Con la rodilla Y nos separamos Uh Bien Ahí está Ahí está Buen golpe Sí, 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 sí Lo tenemos aturdido Lo noqueamos Knockdown Vamos a ver si lo finalizamos Con volumen de golpes Ya se fue Y así rápido Nos coronamos Campeones de la división Campeón de peso ligero Strikeforce Seguimos invictos 17-0 invictos Wey De repente Nos le dejamos ir A puro gancho Y No tuvo nada que hacer Buen knockout Listo Logro desbloqueado Campeón de Strikeforce A huevo Bien Campeón de peso ligero Crazy Horse Invicto 17-0 Ahí tenemos el cinturón De Strikeforce Y este tiro Sí estuvo más parejo Miren 28 golpes Contra 21 Eh Sí Tres patadas Y tres patadas Y él me derribó Una vez Estuvo muy parejo Este asalto Fue una buena pelea Eh Oportunidad Defiende el título Escalar la montaña Es una cosa Aguantar en la cima Es otra Completamente diferente Este tío tiene hambre No lo subestimes O la próxima vez Tú serás el aspirante A su campeonato Elliot Gregory Defensa del título 50 mil Ah no 500 mil dólares Por pelear 500 mil por ganar Lo aceptamos Este güey es de Muay Thai Así que quiere decir Que es bueno Bushido Club A ver Nunca Nunca habíamos venido Aquí a entrenar Así que vamos a ver Qué Qué nos pueden enseñar Según Yo soy Fujimoto Hideaki Worko en mi gym Y te mostraré Muchas cosas Podemos empezar Ahora Si estás listo Va Movimientos especiales Llave de brazo Trepándose Un armbar volador A ver Vamos a aventárnoslo Vamos a ver Si nos sale Derriba tu oponente Desde el clinch Derriba tu oponente Desde el clinch Ahí está Y aquí Un derribe Un derribe Un derribe Un derribe Simón A ver Ahí está Ahora sí Derribamos al oponente Desde el clinch Y luego Somételo Bien Pasamos Y vamos a intentar Una Kimura Ah bueno Cambio Cambio a armbar Según yo El ataque era A Kimura Después lo cambió Sí 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 Ahí está Bueno pues tenemos El armbar Si mi jefa anda cocinando chiles Y a la verga Cómo pica Tenemos el armbar volador Ya lo desbloqueamos Es presionando RS Desde una posición ofensiva De clinch De Muay Thai A huevo Ok bueno Entonces vamos a mejorar Sus misiones De suelo 2 Aquí Vamos a Tratar de someter Este wey Con una Con una americana Me parece que ya lo tenemos Recuérdate Sí 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 se va a lograr O no Sí se va a lograr O no Estoy terminando Medio cansadón Ahí está Bien sometido Sometido Ahí está el tap Ok Mejoramos nuestras Misiones de brazo Ajá Misiones de brazo 2 Gracias Gracias Bueno pues ya terminamos De entrenar En Bushido Es hora de defender Lo que es tuyo Eres el campeón Tú te lo has ganado Ahora que no cambie Bien Vamos a defender Ese cinto Miren mi récord Es 17-0 Y el récord Del 16-6 Un récord Regular para él Pero dice Barutten Que es bueno Así que Vamos a comprobarlo I'm Mauro Ranallo Alongside the legend Frank Shamrock For what's sure to be A memorable Strikeforce fight Y el récord Y el rey cookies Ajá Y el rey Y el rey Espíritu En мощidad Y el rey A Пот Un rey Un rey Acestá Así que Ló Cabe Cabe Cr those Cabe 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 Specializing in Muay Thai. The Lightning Quick Lightweights are about to go at it. Here's the tale of the take for this championship match. And now, the champion in the red corner. Trained in the discipline of kickboxing, fighting out of Mexico. Please welcome the reigning and defending lightweight champion, Crazy Horse. We've been over the rules, obey my commands and protect yourself at all times. Touch gloves, let's make it official. Bien, listo. Primera defensa de título, vamos a ver qué tal me va. Este güey es experto en Muay Thai. Este güey es experto en Muay Thai, así que quiero decir que arriba, arriba va a traer con queso las tortillas. Uy, quise sorprender con la rodilla voladora y nada. Y también quiere decir que en el clinch, en el clinch va a traer con qué. En el clinch va a traer con qué. Así que cambiamos ahí. Una rodillita, no. Escapamos del clinch Thai, no me dejó. Y vamos para arriba. Luego cambiamos la otra mano para abajo. Sí, 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 sí. Y aquí, vamos a intentarle el armbar volador. No. Uy. Bien, pues nos separamos mejor, nos separamos mejor. Wow, buen trabajo, no conectó. Sí, uy. No me suelta, no me suelta, no me suelta. Ahí nos escapamos. Otra vez, no me... Sí. Suéltame, no. A ver, ahí, bien. Le sabe al Thai, le sabe al Thai clinch, le sabe al Thai clinch. Le sabe, le sabe, le sabe, le sabe, le sabe, le sabe, le sabe. Suéltame, no. Sí, no me deja trabajar, no me deja trabajar bien. Ahí me tengo una mano tampoco. No, y es que si nos lleva contra la jaula, si nos lleva contra la jaula, ahora sí vamos a estar en un pedo. No me deja hacer nada de este güey. Mira, ahí está, por fin, por fin. No. Separte. Ay, por fin nos fuimos a separar de este güey, ahora sí. No voy a dejar que me agarren el clinch ni por una feria. Bien, bien conectado ahí. Uy. Bien, dos, doble patada circular, bien hecho, bien hecho. Ahí suéltame. Sí, 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 que no me agarre, que no me agarre. Uy. Oh, ¿por qué no me deja...? Ahí está, bien. Buen gancho, Simón, Simón. Volumen de golpes, volumen de golpes es lo que nos hace ganar las peleas. Ahí está, ahí está. Sí, sí. Uy. Les digo, con volumen de golpes es como ganamos las peleas. Sí, ahí está. Ay, este güey fue un catarro, neta. Nomás no nos dejaba separarnos del clinch. Y luego estaba tire y tire codos. Tire y tire codos. Y me parece que ya me tenía cortado. Pero cuando nos agarramos ahí con lluvia de ganchos y... Sí, de circular lo hubiese conectado, lo regresaba para atrás del retozón, pero no. Bien, lo ganamos finalizar. De repente sentí que sí me iba a ganar ahí en el clinch. Se puso medio complicado. No. Bueno, y a ver, esa es la primera pelea en la que conecto menos golpes que mi rival. Mi rival me conectó 29 golpes y yo solo conecté 21. Me conecté 16 patadas y yo conecté nada más una patada. Entonces el vato sí se nos puso ahí un poquillo complicado, pero siempre lo logramos finalizar en el primer round. Buena pelea. Ok, siguiente defensa. Hasta que por fin me echan a un vato que es real. Otra defensa del título te pondrá a otro nivel. Pero no será sencillo. Este tío tiene tanta hambre como tenías tú. Si no más, no te duermes en los laureles. Josh Thompson, 32 a 9. Este güey sí es real. Este sí es un peleador real. Este sí va a ser una pelea difícil. Defensa del título, la tomamos. A ver, este golpe que se llama volea, que es como un volado, pero aquí se llama raro. Me agrada devastador puñetazo en arco. O sea, si es un volado, güey. Tiene 60 segundos para noquear a tu oponente usando únicamente puñetazos al cuerpo. Ok, entonces vamos a ir por ese golpe. Bien, usando solo puñetazos al cuerpo. 60 segundos para noquearlo. Ahí está. Está aturdido. Creo que si no, lo vamos a lograr más fácil de lo que yo creería, eh. Ahí está. Bien, bien. Fácil. Ok, es igual que la rodilla voladora. Nada más que la rodilla es con A y B. Este es con XY. Está bien, está bien. Y bueno, en cuanto a habilidades de P, ya tenemos todo. Como pueden ver, con letra A. O sea, perfecto. Menos defensa de ribos 2. Eso lo tenemos con D. Así que vamos a intentar sacarlo con A. Eh, sobrevive a los golpes de tus sparrings desde la media guardia y levántate. Cuanto antes consigas ponerte de pie, mejor será tu puntuación, ok. Bien. Nos paramos, nos paramos. Muy rápido. Muy, muy rápido. Digo que tenemos una A. Está. Qué entrenamientos tan fáciles. Hoy es el día del combate. Buena suerte. Aniquilación. Defensa de título. Jorge González contra Josh Thompson. Récord 32.9. Récord 18.0. Ya sabemos quién va a ganar. Hola a todos, soy Mauro Ranello. Y estoy feliz de estar conmigo por Frank The Legend Shamrock por este Contest Strike Force. Trained in the discipline of kickboxing, fighting out of the United States, the pump. Let's send it to Jimmy Lennon Jr. For the official introductions. And now the champion in the red corner. Trained in the discipline of kickboxing, fighting out of Mexico. Introducing the reigning lightweight champion, Crazy Horse. We've been over the rules. Obey my commands and protect yourself at all times. Touch gloves. Let's make it official. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Listo, listo, listo. Vamos a empezar. Bien. Se supone... Ay, güey. Muy correlón, muy correlón. Se supone que Josh Thompson es más bueno que todos los rivales anteriores a los que nos hemos enfrentado. Uy, ven, les digo. Thompson se lo sabe, Thompson se lo sabe. Bien. Y aparte es de... Es de... Es de kickboxing. El rival de kickboxing. Se supone que no es tan, tan bueno en el clinch. Uy. Le quise tirar ahí el voladito que aprendimos, pero nada. Ven. Varea más sus golpes y todo el pedo. Sí, es notablemente más bueno. Bien. Buenos golpes ahí abajo. Y la circular arriba. No conectó tampoco esta. La rodillita. Nanche. Uy. Bien, bien. El primer volado que tiré con fuerza se conectó, eh. Uy. Uy, 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 uy. Cuidado. Bien. Le estamos tratando de entrar con las combinaciones. Esa patada, esa patada sí pegó en la guardia. Les digo, le estamos intentando entrar con combinaciones y el vato se protege bastante bien. Uy. Bien, ven. Es lo que les digo. Y aparte intentamos acercarnos y nos aleja con esa patada frontal. Lo hace muy bien, lo hace muy bien. Bien. Siento que voy a tener que empezar a atacar el cuerpo ahí. Bien. Perfecto. En este caso creo que tendré que hacer una pelea, una pelea menos arcade y más realista. Combinaciones cortas para entrar. Ay, perro, me cachó la... ¿Cómo se llama? La patada. Voy a tener que hacer combinaciones más realistas y... Uy. Bueno, esa patada digamos que estuvo... Uy, buen Superman Punch. Buen Superman Punch. Aquí, con ganchos. Esquiva. Bien. Se come ese gancho. Y... Ay, cerca nos quedamos ahí. Bien. No. He querido conectar la rodilla. He querido conectar la rodilla. Pero nomás nada. Nomás nada. Aquí sí podríamos. Aquí sí podríamos. Estamos a la distancia. Uy. Conectamos bien el volado, eh. Uy. Si no está pegando duro, Josh Thompson. Si no está pegando duro. Ahí entramos. Mira, y nos esquiva los golpes. Nos esquiva los golpes. Lo hace bien. Bien. Buen gancho. Circular. Nada. Y otra vez vuelvo a agarrar el clinch. Siento que ya... Si me vuelvo a agarrar el clinch... Ahí está. Ahí está. Sí. Volumen de golpes. ¿Qué es lo que aturde? Está tocado. Está tocado. Bien. Vamos a ver si lo podemos finalizar. Uy. No, güey. Es que Josh Thompson sí es otro nivel. Parte. Parte, perro. Y está cagado porque el juego como que se traba y tira... Tira la misma... El mismo golpe con el mismo brazo. Uf. No hay que dejar que se recupere. No hay que dejar que se recupere. Buena la circular arriba. Bien. Otra de los ganchos. Otra de los ganchos. Sí. Sí. Ahí está. Bien con el recto. Vamos a ver. Otro knockdown en el primer round. Lo finalizamos. Vamos. Ya. Por fin. Este güey sí nos dio un poco más de batalla. Pero nos dejamos ir ahí como animal con los ganchos. Y no hay manera de que nos... De que nos ganen. Mira. Se le hace la cabecilla para todos lados. Bien. Bueno pues el primer knockdown lo aguantó bastante bien. En segundo sí ya... Ya le costó. Así es rápido. Sin entrenamientos vamos por otra defensa de título más. No pues cuánta emoción le echa a este viejo eh. A la presentación del ganador del título. Bien. Siguiente oponente. Billy Evangelista. Récord 28.6. Va a ser un rival difícil porque es de Jiu Jitsu. Y si aquí la guía es cargadita con el grappling. Ahora con rivales de Jiu Jitsu más. I'm Mauro Ranallo alongside the legend Frank Shamrock for what's sure to be a memorable Strikeforce fight. With a background in Jiu Jitsu. The lightweight titles at stake. These are the numbers behind each fighter. Here's Jimmy Evangelista. And now the champion in the red corner. Trained in the discipline of kickboxing. Fighting out of Mexico. Introducing the reigning lightweight champion Crazy Horse. We've been over the rules. Obey my commands and protect yourself at all times. Touch gloves. Let's make it official. Are you ready? Are you ready? Let's go. Creo que esta es la tercera defensa del título. Sí. Cuidado que este wey va a intentar derribarnos porque es de Jiu Jitsu. Según el juego pues, ¿verdad? Igual quién sabe. Bien. Uy. Desde que se sacó en así con el gancho, wey. No significa nada bueno para ellos. Desde que se sacó en así con el gancho. Quiere decir que les entró duro. Bien con la rodilla. Sí. Sí. A ver qué trae Evangelista. A ver qué trae Evangelista. No, wey. Ya. Se va a ir. Se va a ir. Uf. Está a punto de irse. Bien. Lo tenemos. Lo vamos a finalizar. No. Y aquí. Aquí es donde no debemos de entrar en su juego de suelo. No. Bien. Bueno. Se quiso parar. Eso estuvo medio raro. Se supone que él es de... Ahí está. Lo está diciendo. Lo está diciendo el comentarista que es... Practicante de Jiu Jitsu profesional. Así que... Estuvo medio raro que... Que quisiera poner la... La pelea de pie. Pero pues para mí mejor. Para mí mejor. Uy. Y aparte trae shorts en Muay Thai. Lo cual está curioso. Suponiendo que es de Jiu Jitsu. Bien. Intentamos derribar. Intentamos derribar. Y... No. Ahí está. Bien. 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 Y nos separamos mejor. Buen gancho. Buen gancho. Otra vez. Uy. Además tiramos una patada. Pero no conectaron. Sepárate. 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 No. Ahí es donde no me gusta que este güey no se cubre los... Los... Y queda completamente vulnerable. No me separo tampoco. Uy. No. Hmm. Bien. Bien. Otra vez. Nos separamos. Excelente. Otra vez. Quise tirar la... La patada de arriba y no me dejó. Volado. Ese volado entra muy lento. Siempre que lo... Que lo intento... Siempre que lo intento me interceptan con un recto. Con un jab. Y ya no lo puedo conectar. Mira. Ahí va. 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 Nos separamos. Nos separamos. Y... Entra el derribe. Perfecto. Cuando fallamos la patada. Con buen, buen timing. Pero ahí está. Nos ponemos de pie sin ningún problema. ¿Cuál es el pedo? Nos dejamos ir con los ganchos. Bien conectado el de izquierda. El de derecho otra vez. Uy. Uy. ¿Qué combinación le metimos ahí del gancho y el... El gancho y el... ¿Cómo se llama? Gancho y la circular. Hasta a mí me dolió. Bien brutal, güey. Voy a dejar la repetición para que la vean. Mira, 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 mira. No, ese fue el primer knockdown, ¿no? ¿O qué pedo? No, pues le entró también en una circular ahí después. Pues bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden darle like, suscribirse. Ya saben, mañana va a haber stream. Va a haber stream como por ahí de las 12 del día tal vez. Para que lo... Para que le caigan y echar una platicada buena ahí. Así que ya saben, dejen su like. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.